¡Suscríbete al canal! 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 Abacú que lo cantamos Hablando de su De su confianza incondicional En Dios Aunque la higuera No florezca Digan conmigo otra vez Aunque la higuera no florezca Ni en las vides haya fruto Y aunque Aunque falte el producto del olivo Con todo me recosizaré en Jehová Pero miren los tres árboles ahí Porque menciona los tres árboles Porque constituía la economía De Israel El hecho De que el profeta lo mencione Así era porque en realidad No era nada Desconocido en Israel Que eran los tres árboles Que más se cultivaban Por ejemplo En el Salmo 128 3 y 4 No tienen que buscarlo Si no quieren Dice Tu mujer será como la vid Que lleva fruto A los lados de tu casa Oigan bien Tu mujer será como la vid Que lleva fruto A los lados de tu casa Tus hijos como plantas De olivo alrededor de tu mesa Tu mujer será como vid Que lleva fruto A los lados de la casa O sea que está accesible Ahí cerquita Tus hijos como plantas De olivo alrededor de tu mesa He aquí Así será bendecido El hombre que teme a Jehová Miren la comparación Siempre La mujer Como la vid Los hijos Como el olivo En fin La Biblia abunda Hablando Y las grandes tipologías De las grandes Verdades bíblicas Es que especialmente Que representa la iglesia Por ejemplo Nosotros Somos comparados Con el olivo Recuerdan ustedes también Que Jesús dijo Jesús dijo Yo soy la vid verdadera ¿Qué soy yo? La vid verdadera Mi padre ¿Qué cosa? El labrador Pero la vid En el antiguo testamento En Isaías capítulo 5 Es Israel Dice yo Yo traje una vid de Egipto Y yo la planté Puse vallado Levanté una torre Pero cuando fui a buscar El fruto En vez de uvas buenas Entonces Cultivé O coseché Uvas silvestres Hablando de Israel Que le falló a Dios Y entonces Habla de Jesús Como el sustituto De Israel Como la vid Que dio fruto Para el padre Para sacar el vino El vino del gozo El vino del pacto De la bendición Israel también La vida lo compara Con la higuera De la higuera Aprende la parábola Y la iglesia Siempre ha visto A Israel Como la higuera A la cual se refería Jesús Miren a Israel Israel es la señal Cuando ustedes vean Estas cosas Levanten sus cabezas Cuando vean La higuera Florecer Cuando vean La higuera Así Cuando vean El cambio La higuera Ha llegado El tiempo Y compara Israel con la higuera En fin El propósito mío Con estas palabras Es que ustedes vean Que estos tres árboles Eran los árboles Fructíferos Los árboles Los árboles Que constituían La economía Los árboles Más importantes Los árboles Que representan A los justos Los plantigos De Jehová Los árboles Que representan Al pueblo de Dios La vida nos compara Como árboles A nosotros En el salmo 92 Nos compara Con los cedros Con las palmeras Pero Más yo estoy Como olivo verde En la casa De Jehová Hemos sido Injertados Al olivo Dice la Biblia Amén Los árboles De Dios El olivo La vida Y la higuera Israel Nosotros somos Representados Por esos árboles No es una sorpresa Para nadie Por toda la Biblia Entonces Estos árboles Tenían mucho que dar Eran árboles Importantes Eran árboles Fructíferos Eran árboles Útiles Que contribuían Para alimentar Nutrir Y también para Intercambiarse Para mejorar La economía De la nación Al primero Que se le propone Reinar Es al olivo Y hay una propuesta Reina Sobre nosotros Al olivo Al olivo Se le propone El reino Que fuese Rey Pero el olivo El ungido Muy sabio Dijo A mi Dios No me hizo Para que yo fuese Rey Mi trabajo No es reinar El propósito De Dios Con mi vida No es reinar Dios Me llamó A mi A producir Un producto Que se llama Aceite Rehusa Se niega Dice No Yo quiero vivir Para aquello Por lo cual Dios Dios me hizo Dios No me hizo Para que yo Fuese Grande Me hizo Para que yo Fuese útil Yo no fui Llamado A reinar Sino a Servir De mi Procede Algo Que honra A Dios Y bendice A los Hombres Yo estimo Más Es vivir Para el Propósito De servir A Dios Con el Producto Que Dios Me ha Dado Con el Fruto Que Dios Me ha Dado Que ser Grande Entre Los Hombres Yo quiero Decirte Que el Olivo Era importante Yo quiero Decirte Que el Olivo Tenía Mucho Que Dar Pero El Olivo Tenía Claridad Para que Había Nacido Y para que Había Venido A este Mundo No se Confundió No se Le llenó La cabeza Cuantos De nosotros Como ministros De Dios Dios Nos da La unción El Olivo Representa La unción El Ungido Unción Inmediatamente Nos rodea La gente Porque ve El don De Dios En nosotros Ve la Gracia De Dios En nosotros Ve la Belleza De Dios En nosotros Y vienen A proponernos De la Manera Que nos Siguen Que nos Halagan Que nos Tratan Nos están Mandando Un mensaje Queremos Que tú Reines Si tú Me dices Yo hago Si vas Al frente Yo te Sigo Pero Bienaventurado Es el Ungido De Jehová Que dice Dios No me Llamó A mí A reinar Hay un Solo Rey Jesús Él es El único Grande Él Si vino Él lo Dijo Eres Tu Rey Yo Para eso He venido Al mundo Para reinar El Padre Me dio El Trono A mí Para que Reine Sobre Las Tribus De Israel Me Entregó Como Herencia A las Naciones Hay Un Solo Rey Jesús Amén Cuando Los judíos Quisieron Indisponer A Pilato Contra Jesús O Políticamente Obligarlo A que Condenase A Jesús Le digo Nosotros No tenemos Otro Rey Sino César Y Todo Aquel Que Se Hace Rey Contra César Se Le Le Anta Y Yo Voy a Tomar Esas Mismas Palabras Para Decirte Que Todo Aquel Que Quiere Ser Grande Reinar Contra Jesús Se Levanta Porque Reino Es De Él El Principado Está Sobre Sus Hombros Amén Dios No Dio La Unción No Para Usarla Para Ser Grandes En La Tierra Ni Para Reinar Sobre Nadie Los Olivos De Dios Los Ungidos De Dios Deben Estar Bien Claros Cuál Cuál Mi Rol Cuál Es Mi Papel En El Reino No Me Voy a Dejar Persuadir Por Halagos Diciéndome Que Yo Soy La Última Coca Cola Del Desierto El Apóstol Interplanetario El El Más Ungido El Más Todo Hay Un Solo Grande Aquel Que El Padre Exaltó Hasta Lo Sumo Y Le Dio Un Nombre Que Está Sobre Todo Nombre Para Que Cuando Se Nombre Jesús Toda Rodilla Se Doble Y Toda Lengua Confiese Que Él Es El Señor Am 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 Cada Uno De Nosotros Somos Ungidos De Dios Somos Olivos De Dios Dios Nos Ha Impartido Una Unción A Unos Evangelistas Otros Apóstoles Otros Profetas Otros Del Don De Sanidad Otros Liberación Hay Gracia Impartida Cristo Llevando Cautiva La Cautividad Dios Dones A Los Hombres Y Nos Hizo Olivos Verdes A Todos Brota El Aceite De Ti Pero No Procede De Ti Hay Alguien Que Vierte En Ti Y Que Te Ha Llenado A Ti Ese Es El Grande Es Jesús Am Yo No Quiero Constituirme Enemigo De Jesús Queriendo Reinar Sobre La Iglesia Hoy Hoy Se Nos Llena La Cabeza A Los Aspirantes Al Ministerio A Mí Me La Llenaron La Cabeza Desde Que Dios Me Llamó Yo Aspiré Ser Grande Y Yo Crecí Para Eso Para Ser Grande Inclusive Yo Pensaba Que Era Plan De Dios Ser Grande Hoy Se Dice Dios Te Llamo A Ser Grande Dios Te Llamo A Esto Dios Te Llamó A Ser Grande Pero Para Que Su Reine Para Dios Te Engrandece Y Te Hace Corona Y Te Hace Fama No No Para Que Tú Te 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 Levantes Sobre Los Árboles Sobre La Heredad De Jehová Solamente Hay Uno El Grande Jesús El Rey Los Ungidos De Jehová Pierden La Visión Cuando Su Enfoque Su Aspiración Y Su Meta Es Reinar O Hacerse Grandes Dios No Llamó A Nosotros A Ser Grandes El Que Quiera Ser Grande Dice Jesús Sea Como Este Niño Póngase Pequeño Porque El Pequeño Es Grande En El Reino De Los Cielos Amén El Olivo Fue Muy Claro Voy Yo A De Dar Mi Aceite Me Gusta Mi Aceite Con El Cual Honro A Dios Mis Hermanos La Unción Es Para Honrar A Dios Todos Los Dones Que Dios Nos Ha Dado Las Capacidades Ungidas No Es Para Hacernos Grandes Tristemente El enfoque Del Ministerio Hoy Es Ser Grande Tener La Iglesia Más Grande De La Ciudad Llenar El Estadio Más Grande Ser El Más Conocido Es Eso El Ministerio Para Para Llegar A A La Grandeza Pero El Ministerio No Es Una El Nombre De Dios Y Añadir Gloria A su Alabanza Comiencen Desde Moisés Por Todos Los Profetas Hasta Juan El Bautista Pablo A ver Cual De Ellos Aprovechó La Unción O Los Dones De Dios Para Reinar Ninguno Ninguno De Unción Sino Para Honrar A Dios No Reinar Sino Servir Dijeron Los Árboles A La Higuera Anda Tú Reina Sobre Nosotros Respondió La Higuera He De 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 Y Mi Buen Fruto Para Ir A Ser Grande Sobre Los Áboles Mis Hermanos Hay 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 Poca Cosa Que Sean Más Que Sean Más Dulce Que 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 Ligo Cuántos Han Comido Higos Bien Dulce Y Y Cuando Le Proponen A La Higuera Reinar Dice Mira De Mí Sale Algo Tan Dulce Que Le Alegra La Amargura A Los Amargados El Amor De Jesús Es Más Dulce Que La Miel Y De Jesús Yo Saqué La Dulzura Para Llevar Al Paladar De Los Amargados Del Pueblo De Dios La Dulzura De Jehová Amén Dios Me Bendijo Con Dulzura Para Satisfacer El Paladar Para Bendecir A Los Que Tienen Amargura En La Bóveda Palatina O En El Cielo De La Boca O En La Lengua Aquellos Que Hace Tiempo Nos No Gusta La Bendignidad Del Señor Y Por Tiene La Boca Amarga Aquellos Que Viven Todos Los Días Comiendo A Genjo Que Todos Los Días Lo Que Lo Que Están Todos Los Días Ay Me Abandonó Mi Papá Ay Mi Mamá Me Dejó Ay Mi Marido Se Me Fue Ay A mí Todo Me Sale Mal Ay A mí Nadie Me Ama Ay No Me Saludan Ay Me Excluyen Ay Mira Y Todos Los Días Hablando De Sus Desgracias Y Tienen El Paladar Lleno De Ajen Y La Higuera Dice Oh Gustate Ver Que Jehová Me Ha Dado Dulzura Para Ti Mira 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 La Dulzura Mira Mira La Dulzura Yo Quiero Decirte Mi Hermano Que Hay Hay Muchas Higueras En La Iglesia No Como La Que Jesús Maldijo Sino Higueras Que Están Dando Higos Dones De Dios Para Traer Dulzura A La Boca Y El Paladar Y Bendecir A La Iglesia Tristemente Muchos Usan Eso Para Reinar Usan El Don Para Conquistar Los Corazones Para Reclutar A Muchos Para Persuadir A Que Me Sigan Pero Hay Una Higuera Que Dice No Yo No Voy A Dejar Mi Dulzura Las Higueras Del Plantillo De Jehová Del Bosque De Jehová Que Son Como Esta Dice No Dios No Me Llama A Ser Grande Mi Don No Es Para Hacerme Grande Ni Para Reinar Sobre Los Árboles De Jehová No No Hay Un Solo Árbol Que Va A Reinar Sobre Todos Y Es El Olivo Del Cual Yo Fui Injertado Jesús Es Así Cuánto Necesita La iglesia De Hoy Entender Que Los Dones De Dios No Es Para Grandeza Ni Para Destacarse No Son Oportunidades Para Ser Conocidos O Aclamados O Aplaudidos O Seguidos Los Hombres De Dios Los Árboles De Jehová Renuncian A Reinar Porque Entienden Que Su Llamado Es Para Servir Seguimos Así Que La Higuera Dijo No No Me Postulo Búsquense A Otro Yo Estoy Muy Clara Para Que Yo Nací Y Sé Para Que Son Mis Dones Y Sé Cuál Es La Función Mía En El Cuerpo Dijeron Luego Los Árboles A La Vida Ven Pues Tú Reina Sobre Nosotros Acuérdense Que Están Hablando Los Tres Árboles Más Importantes De La Tierra Deseada De Dios Y La Vida Les Respondió He De 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 Mi Mosto Que Alegra A Dios Y A Los Hombres Para Ir A Ser Grandes Sobre Los Árboles La Vida Produce Uvas Y De Las Uvas Sale El Mosto El Vino Que Es Un Tipo De Gozo El Mosto Es Un Tipo De Gozo Y Dice La Vida Yo Dios Dios Me dio un producto a mí Un fruto a mí Que cuando se exprime Cuando se pisen los lagares por aquellas prensas Sale un producto dulce Que Jesús se lo levantó El día de la cena y dijo Esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros se derrama El vino nos habla de pacto y nos habla de alegría Hay personas en la iglesia que tienen el don de alegrar el corazón Sus dones sus capacidades ungidas lo que el señor impartió son como el fruto de la vida Alegran 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 Dones Dones para alegrar Acuérdense que todo don procede de Jesús Quien trae alegría al cuerpo sino Jesús Quien dijo mi paso os dejo Mi paso estoy No fue Jesús Quien del gozo no es Jesús De quien es el fruto del gozo del Espíritu Santo no es Jesús Y Jesús se lo da a esos árboles A quien el quiso Y también la vi dice no no Dios no me llamó a mi a reinar y a ser grande Esa no es mi función Yo rehuso eso Solamente uno grande y un rey Uno solo debe reinar sobre nosotros Aquel que padre exacto hasta lo sumo no yo Mi trabajo es vivir la razón de mi elección Y es dar el fruto De la vid para alegrar el corazón de los hombres Trae alegría al cuerpo Estamos claros Muy bien Noten ustedes Que los tres árboles importantes Hicieron la misma pregunta Ellos de dejar Cada uno tenía Tenía algo que dejar Porque era útil Porque tenían fruto Escuchen ahora Versículo 14 Y aquí se añade Esta parte Dijeron entonces todos los árboles A la farfa Ya que estos tres No quieren reinar Anda tú Y reina sobre nosotros Y la farfa respondió a los árboles Si bien me elegís Por rey Sobre vosotros Venid Abregaos Bajo mi sombra Y si no salga fuego De la farfa Y devore los cedros Del Líbano Mis hermanos Aquí hay una cosa muy importante Muy importante Para nosotros Los tres primeros árboles Dijeron He yo de dejar Diga Tenían algo que dejar Pero bien Pero hay alguien Llamado farfa Que no tenía Nada que dejar Y esa fue la que quiso reinar Atención aquí Yo puse mis notas Lo voy a decir Con las palabras Que Dios Me dijo esto En los tres versículos En el 9 En el 11 Y el 13 Los tres árboles Más importantes De Israel Dijeron He yo de dejar Implica Que si decido Reinar Y ser grande Entonces Debo renunciar A mi oficio O propósito El cual es Dar mi fruto Servir Honrar Y agradar Esto quiere decir Que no se puede Aspirar Ser grande Y reinar Sin poner en riesgo Lo que fuimos Llamados a hacer O sea Servir Dar el fruto Que bendice A Dios Y a los hombres ¿Se entendió? Ustedes saben Lo que es una farfa Es un arbusto Una maleza Del desierto Una hierba mala Del desierto Como diríamos Hierba mala Hierba desechable Que lo que hacía Era dañar El campo Y había Que cortarla Almacenarla Y quemarla Porque para Lo único Que sirvía Es para El fuego Y esa Era la Que quería Reinar A ver Que podía Ofrecer Póngale algo A la Biblia Póngale El marcador A su Biblia Por favor O póngale un papelito Porque vamos a venir Para acá Algo que Que le haga Volver Con facilidad Yo quiero leer Un texto Que ustedes Saben De memoria Lucas 6 44 Pero yo lo voy A leer Aunque ustedes Se lo sepan De memoria Porque hay Muy importante Que usted Lo lea Conmigo Porque cada Árbol Se conoce Por su fruto ¿Por qué se conoce Un árbol? Pues no se cosechan Higos De los espinos Ni de las zarzas Se vendimian Uvas ¿Leyeron conmigo? Lucas 6 44 Cada árbol Se conoce Por su fruto Pues no se Cosechan Higos ¿Cuál es? ¿Qué es el higo? El fruto De la higuera De los espinos O sea De la maleza Del campo Ni de las zarzas Se vendimian Uvas Que es el fruto De la vid Ni de las zarzas Se cosechan De un fruto Jesús dijo Lo mismo En Mateo 7 16 No tienen que buscarlo Dice Pues sus frutos Los conoceréis ¿Acaso se recogen Uvas De los espinos Higos De los abrojos Es lo mismo ¿Saben qué dijo Jesús? Jesús dijo varias cosas Con este versículo La atención aquí Ustedes se lo saben De memoria Yo solamente Se lo leí Porque cuando algo se lee Cuando se lee Entra por la vista Y se aprende más Por la vista Que por el oído Si cada árbol Se conoce Por su fruto ¿Por qué se conoce La zarza? Atención Pregunta Si cada árbol Se conoce Por su fruto La zarza ¿Por qué se distingue? ¿Por qué se conoce? Porque no lleva nada Lo que tiene son espinas Una maleza No resulta Irónico Que el árbol Que no tiene nada Que dar Sea el que desea reinar ¿Saben ustedes Lo que me dice El Espíritu Santo Que diga Que toda persona Cuya intención Es el grande Reinar Es como la zarza No tiene nada Que dar Porque su corazón Está podrido Y dañado Y es infructuoso E inútil De la abundancia Del corazón Abra la boca Y la zarza Dice yo reino Me postulo Esos son Todos aquellos Que se quieren ser Grandes En el reino De Dios Son zarza Ese es el fruto De ellos Porque no tienen Ninguno Eso es lo que hay En el corazón De ellos Cuando un hombre Tiene mucho Que dar Con un hombre Tiene mucho Que dar Y entiende Que todo Se lo debe A la gracia De Dios Y sabe Para que Dios Se lo dio Va a ser Como Moisés Que cuando El rostro Le brillaba El último Que lo sufo Fue él Se dio cuenta Que él brillaba Porque la gente Corría Cuando lo veía Dice porque me están corriendo Es que tu rostro brilla Mi rostro brilla Y se cubría Imagínense hoy Si a muchos Le brilla El rostro Vengan a ver Aquel Que le brilla El rostro O no es así Que presentan Muchas veces A los evangelistas Ven aquí A ver Aquel Que vino Entre los muertos Que resucitó Vengan a aquel A ver aquel Que sanó A muchos Enfermos Y que levantó De las sillas De ruedas A muchos Así que se Predica Pero yo nunca Veo a David En el libro De los salmos Diciendo Yo maté Un gigante Búsquenlo En la Biblia Búsquenlo En la Biblia Búsquenlo En un texto De la Biblia Ay Ay Si algunos Hubieran matado El gigante Hoy Vengan a escuchar A ver El evangelista David Que mató Al gran gigante De los silisteos Y todo el mundo Para allá Para la campaña A ver Al que mató Al goliar Y Jesús Que era el que Que lo hizo Todo Recitaba A los muertos No se lo digan A nadie Encarecidamente Cállense Saben ustedes Saben ustedes Que fue el padre Que declaró A Jesús Rey Jesús Jesús siempre Hablaba del padre Mis palabras No son mías Son de él Mis obras No son mías Son de él Maestro bueno Yo no soy bueno Solamente yo no soy bueno El padre Y todo era el padre El padre El padre El padre Y cuando Entraba a Jerusalén Que el padre Lo quiso glorificar Y todos decían Osana bendito El que viene En el nombre Del señor Levantó la voz Y dijo Padre Glorifica tu nombre Y se dio una voz Yo lo estoy glorificando Y lo voy a glorificar Aún más Lo estaban glorificando A él Porque Zacarías Habló de ese incidente Alégrate Hija de Sion Porque tu rey Viene montado En un asno Hoy no se montan Los reyes En asnos Mis hermanos Hoy en Cadillac En aviones privados Pero el que inventó Esto Una burra Y prestada Porque para Jesús Reinar No era Ocupar Los privilegios Del padre Sino vivir Para la causa Del padre Recuerdan Ustedes El mensaje De gatas Que Dios Nos dio De que cuando El heredero Es niño No difiere Nada del esclavo Y hablamos Que cuando Dios Quería castigar Un reino Le daba Un príncipe Niño Y Salomón Dice Ay de ti Tierra Cuando tus príncipes Son muchachos Que se embriagan Por la mañana Y solamente Comen Para llenarse El vientre Y en otras palabras Usan los bienes Del reino Para su deleite Y para Y para su placer Y no usan Y no usan Los recursos Del reino Para el propósito Del rey Eso es inmadurez Eso es Ser zarza Querer ser grande Sin tener nada Que dar La pregunta es Mis hermanos La zarza Quería ser grande Y era más chiquito De los arbustos Y lo grande Que dice Vengan Donde mí Si me ponen Como rey Vengan Métanse Bajo mi sombra Imagínense ustedes Un olivo Metió debajo De una zarza Imagínense ustedes Un olivo Un abito Una higuera Metió debajo De una zarza Buscándole la sombra ¿Quieren ser grande? Son pequeñitos ¿Quieren dar sombra? ¿Y qué es lo que van a dar? Esos son los que quieren reinar Quiero que vengan Al texto Para que ustedes vean Como dijo la zarza La maleza El arbusto Que es pequeño Que es inútil Que es inservible Que es infructuoso Que si los sabros Se distinguen Por el fruto Este se distingue Porque no tiene Nada que dar Solamente estorba Isaías dio Como una buena noticia Cuando dijo En vez de zarza Crecerá el arrayán Otras palabras En vez de ocupar El arrayán Va a ocupar El espacio De la zarza Que lo que hace Es afear Y dañar El terreno Vengan conmigo Ya lo tienen Jueces 9 Miren ustedes Dijeron entonces Versículo 14 Todos los árboles A la zarza Anda tu reina Sobre nosotros Y la zarza Respondió a los árboles Si en verdad Me elegís Por rey Sobre vosotros Venid Abregaos Bajo mis hermanos Abregaos Yo entiendo Abregaos Yo les sirvo De abrigo Imagínense ustedes Usted se va a arropar Con una zarza ¿Quién le va a cubrir Una zarza a usted? Ni abrigo Ni sombra En vez de Aves del cielo Ahí moran Los insectos Comida de los chivos Y de las ovejas Ni las ovejas Quieren a la zarza Porque las ovejas Buscan pastos Verdes y buenos Las ovejas Vienen así Yo te como Cuando no hay nada Que tremenda enseñanza Mis hermanos Para los que quieren Ser grandes Y reinar Atención Venid Abregaos Debajo De mi sombra La zarza Está ofreciendo Abrigo Y sombra En otras palabras Yo te ofrezco Mi cobertura Yo soy apóstol Que yo te ofrezco Mi cobertura Que yo soy grande Métete bajo Mi ministerio ¿Cuántos hay? Que andan Únjanme Ordenen Mi apóstol Para que iglesias Y pastores Se metan Bajo mi cobertura ¿Cuántas Fartas Hay tratando De enseñorearse De la grey Del señor Yo quiero decirte Que los apóstoles Los apóstoles Son olivos Los apóstoles Verdaderos Son vides Como Jesús Los apóstoles Verdaderos Son higueras Nunca quieren reinar Y viven Como Pablo Llevando Por doquier La muerte Del señor Para que la vida Del señor Se manifieste En sus vidas Los verdaderos Apóstoles Dicen En honra Y en deshonra En azotes Sin medida En cárceles En peligros De hermanos Peligros De cuchillos Peligros De la ciudad Todos los sufro Por amor A los recogidos De Dios De ninguna Cosa Hago caso Llevo en mi cuerpo Las marcas Del señor Así dicen Los apóstoles Los apóstoles Enseñan Uno murió Luego todos Murieron Para que los que Viven Ya no vivan Para así Sino Para aquel Que vivió Y resucitó Que murió Y resucitó Por ellos Cuando alguien Es apóstol No está tan interesado En que la gente Lo sepa Sino en vivir Como un apóstol En tener las señales De apóstol En un Porque al apóstol Se le exige más Que a uno cualquiera Y digo apóstol Porque Eso es lo que Dios está haciendo En estos días Restaurando El ministerio Apostólico Y algunos Lo aspiran Porque Porque pueden Estar sobre Sus hermanos No por lo que Implica Yo quiero Decirte Que cuando Alguien Tiene Sombra No tiene Que invitar A la gente Que se le Meta Debajo Porque la gente Corre Donde hay Sombra El que Tiene Fruto No tiene Que decir A la gente Ven A donde Me A comer Porque La gente Se acerca Donde Al fruto A un Jesús Maldijo La apariencia De la Higuera Porque Aparentaba Que tenía Fruto Y no Tiene Ninguno Cuando Alguien Está Ofreciendo Su Sombra Y su Abrigo Es porque No tiene Nada Cuantos Hay Hoy Ofreciendo Cobertura Métete Bajo Mi Autoridad Bajo Mi Sombra Pero Son Como Como El Profeta De Betel Aquel Profeta Viejo Que Vio Que Todo El Tiempo Que Estuvo Allí En Samaria Vio A A Jeroboán Con Aquellos Altares Y Cambió Todas Las Leyes De Dios Con Aquellos Becerros Y Aquella Idolatría Y Nunca Levantó Su Voz Para Protestar Y Cuando Dios Mandó Un Profeta Ungido Que Era Joven Y Que Dios Lo Respaldó Con Milagros Y Le Secó La Mano Y Se Le Prosa Rey Entonces Salió A Buscarlo Para Decirle Métete Bajo Mi Casa Métete Métete Bajo Mi Cobertura Que Yo También Soy Profeta Y Dios Me Ha Dicho A Mi Esta Instrucción Para Ti Que Venga A Mi Casa No Pero A Dijo Que Que No Tome Ningún Camino Ni Come En Casa De De Pero A Cosa Y Cambian El Mensaje Porque Sienten Envidia Por Los Profetas Jóvenes Cuando Ellos Pasan La Vida Entera En Un Lugar Y Nunca Defienden A Dios Y A Su Causa Pero Cuando Ven Que Dios Levanta Alguien Lo Quieren Desviar Del Camino Diciendo Métete Bajo Mi Sombra Son Farta Ofrecen Frutos Y No Tienen Ninguno Ofrecen Sombra Y No Tienen Nada Ofrecen Abrigo Y Ni Ellos Tienen Donde Meterse Noten Ustedes El Vocabulario Arrogante De La Farta Diferente Al Espíritu De Los Tres Árboles Miren La Arrogancia No Den Ustedes Arrogancia En Este Lenguaje Y La Farta Responde A Los Árboles Si En Verdad Me E E Oye Me Suena Ese Lenguaje Es muy Conocido En La Carne Si Si Me Eligieron Porque No Se Someten A Mí Si En Verdad Que Soy Aquí Lo Que Soy Porque A Mí No Me Contradicen Si En Verdad Soy Yo 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 Un Espíritu De Acuerdo A La Naturaleza De La Zarda Si En Verdad Me Elegí Por Rey Sobre Vosotros Ven Como Invita Yo Solamente Hay Uno Que Dijo Ven A Mí Todos Los Que Estáis Cansados Y Trabajados Ven A Mí Solo Jesús Podía Invitar A La Gente Solo Hay Uno Solo Hay Uno Que Puede Decir Ven Ven A Mí Los Perdidos Ven A Mí Los Extraviados Ven A Mí Los Hambrientos Solo Hay Uno Que Pueden Invitar Porque Tiene Sombra Tiene Cobertura Tiene Autoridad Tiene Paz Tiene De Todo Para Todos El Escritor De Los Hebreos Dice Nadie Toma Para Si La Honra Sino Aquel Que Fue Llamado Como Lo Fue A 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 Ni A A Un Jesús Se Honró A A Si Mismo Haciéndose El Mismo Sacerdote Sino Que Glorificó Aquel Que Le Dijo Tú Eres Sacerdote Para Siempre Según El Orden De Melquisedec En Otras Palabras A Un Jesús No Se Atribuyó El Ser Si No Que Esperó Que El Padre Lo Elegiese Por Decreto Divino Venid abrigados bajo mi sombra Y si no amenaza Yo conozco ese lenguaje religioso Que siempre está amenazando De la única manera que llenan los lugares Es con manipuleos Y con arrogancia Y amenazando a la gente Si te vas de aquí te lleva el diablo Si te vas de mi sombra El sol abrazador te va a quemar El espíritu de Jesús fue otro espíritu Por eso el olivo tenía el espíritu de Jesús La vi tener el espíritu de Jesús Y la higuera también Y tenían que dejar Porque tuvieron que dejar Ellos de dejar Pero este no tenía nada que dejar Y estaba invitando a la gente Si me eligen tal cosa Le voy a decir como yo voy a reinar Si me eligen Y si no Saldrá fuego de mí Y los va a consumir a todos ¿Saben ustedes por qué dice fuego de mí? Porque lo único que tiene la zarza Es fuego Lo único Porque la zarza Se acumulaba Que era la hierba La maleza Se le prendía fuego Para poder limpiar el campo De su maleza Y era lo único Que podía quedar fuego Y no fuego del espíritu Por favor No fuego del espíritu Fuego destructor Yo distingo muchos espíritus A la zarza Amenaza Mis hermanos Cuando Dios quiso humillarse No se manifestó En un olivo No se manifestó En una higuera Cuando Dios dijo a Moisés Te voy a mostrar Hasta donde yo estoy dispuesto A hacerme nada Elegí una zarza Para lo único que sirve una zarza Es para que Dios se humille Cuando le quiere mostrar A los hombres De lo que él es capaz de hacer Cuando se quiera hacer nada Si hay alguien Que debe vivir Humillado a una zarza Porque no tiene nada que dar Nada que ofrecer La única vez Que la zarza fue honrada Fue cuando Dios Le dio su fuego Y esa vez Ese no era el fuego Que siempre se usaba Para la zarza Que era para destruirla Sino para enseñarle Humildad a Moisés Y hacerlo el hombre Más manso de la tierra Viendo el alto Y sublime Que habita la eternidad Que es una zarza Yo quiero terminar Porque debo terminar Con este texto Vaya a Deuteronomio Y ahí terminamos Deuteronomio Capítulo 33 Los versos 15 y 16 Y terminamos Con el fruto más fino De los montes antiguos Con la abundancia De los collados eternos Y con las mejores dádivas De la tierra Y su plenitud Y la gracia Del que habitó En la zarza Venga sobre la cabeza De José Y sobre la frente De aquel Que es príncipe Entre sus hermanos Cuando Moisés Quiso bendecir a José Lo bendijo Por la gracia De aquel Que habitó En una zarza La gracia De aquel Que habitó En una zarza Solamente Dios Puede usar Una zarza Y cuando la usa Es para enseñar Humildad Como diciéndole A la zarza Tú eres un instrumento Cuando yo quiero Mostrarme Humillado Yo creo que Si alguien aquí Es zarza Debe entender Para qué sirve Para que el Dios De gracia Ponga en ti El fuego Que quema Pero no se consume Cierra tus ojos Mi hermano querido Yo ruego Al Dios eterno Que levantó A Jesucristo Entre los muertos Que no solamente Él haya llevado Este mensaje A tus oídos Sino a tu alma Y a tu espíritu Para que Produzca fruto Digno de arrepentimiento Digno de arrepentimiento Y fruto Que puedan bendecir A otros Que Dios te bendiga Y te dé la victoria En Cristo Amén Amén Esperamos que este mensaje Haya sido de edificación Para tu vida Si deseas recibirlo En su forma original Puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza El Amanecer de la Esperanza PO Box 70 Bronx, Nueva York 104-73 O visítanos A nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga El Amanecer de la Esperanza El Amanecer de la Esperanza